El 6 de febrero es el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina. Mientras el mundo celebra el día, África continúa la batalla contra una costumbre arraigada. Los Maasai son mundialmente conocidos por su rica cultura, coloridos vestuarios y una terrible tradición. Niñas como Jane Naisai, de tan solo 14 años, carecen de educación igualitaria y son forzadas por sus familias a casarse. Hace dos meses, Jane escapó de casa. Ahora vive con el jefe local a menos de 500 metros de su casa. Y aunque extraña mucho a su familia, hará todo por defenderse a sí misma y a su futuro. La mayor de siete hermanos tuvo que dejar la escuela el año pasado porque ya tenía edad para el matrimonio y para el corte. Los trabajadores sociales nos han dicho los peligros de ser circuncidadas y yo les creo. Por eso me he negado a circuncidarme. La mutilación genital femenina involucra el corte de la parte interna de los genitales femeninos, generalmente a través de métodos brutales y puede desencadenar severas infecciones que llevan a la muerte. Plan International, una ONG que se centra en el derecho de los niños, ha estado realizando campañas entre las comunidades locales. La madre de Jane ha asistido a algunas de esas pláticas y está de acuerdo con su hija, al grado de haber sido sacada de su casa por su marido a pesar de tener un bebé pequeño. Recuerdo el día en que fui circuncidada. Fue una muy, muy mala experiencia. Yo tenía muchísimo dolor, aunque otras personas a mi alrededor estaban muy felices porque era un evento cultural. Pero en el fondo, dentro de mí, estaba muy herida y después de eso estuve en cama durante tres meses y no podía hacer nada por mí misma. La mutilación genital y el matrimonio precoz están prohibidos en Kenia desde 2011 y toda persona hallada culpable de estos delitos se enfrenta de tres a siete años en prisión o elevadas multas. Sin embargo, en Kenia, una de cada cinco mujeres de entre 15 y 49 años han sido circuncidadas. Con información de la oficina en Nairobi, Kenia, Noticias Xinhua.